El nuevo ataque de Kiev con sistemas HIMARS contra una localidad en el oeste de la región de Lugansk dejó cinco muertos y al menos nueve heridos. Según precisa la administración interina de la República, se trata de miembros de los servicios de emergencias que estaban lidiando con las consecuencias de un bombardeo que tuvo lugar la noche anterior. Y por otro lado, las tropas ucranianas continúan atacando la represa de la central hidroeléctrica de Kajovka, que en caso de ser destruida provocaría una catástrofe en la zona. Si se rompe el dique de contención, la ciudad de Gersón y toda la parte sur de la provincia acabarían inundadas, un territorio en el que habitan más de 500.000 personas. Según varios expertos, esta es una de las razones detrás de la decisión tomada por las autoridades para evacuar a la población local. Informan que ya cerca de 15.000 civiles fueron trasladados a la orilla izquierda del río Dnieper. De fondo, la defensa de Rusia informa que tanto en esta provincia como en el Donbass fueron rechazados varios intentos de ofensiva de las tropas enemigas. Además, el ejército ruso sigue lanzando ataques con armas de alta precisión contra los objetivos militares y el sistema energético de Ucrania. Ante los daños a su infraestructura eléctrica, Kiev implementa acciones severas para reducir el consumo. En varias ciudades de Ucrania, las fuerzas del orden controlarán el cumplimiento de las medidas de ahorro. Por ejemplo, se prohíbe a los locales comerciales mantener encendidas las luces de las vitrinas. ¡Suscríbete al canal!